Hola a todos, hola en Twitch, voy a mirar para allá todo el rato, ¿vale? Hola a todos, gracias por venir. Bueno, es un mitad más de la serie de la CAS, de las repeticiones de las sesiones que hicimos en la CAS. Primero, el que abrió la plataforma en el Ibañez, aquí hay dos compañeros que vinieron a verlo, también aquí. Y vamos a seguir haciéndolas, tanto en Barcelona como en Madrid. En Madrid hemos empezado, pero en Madrid también empezaremos, creo que en un par o tres semanas. No sé si en ATE Sistemas o en otras oficinas, ¿vale? Y aquí hemos empezado en Erni, y creo que la siguiente es en Kuchel, de aquí dos semanas, ¿vale? Todas son cada dos semanas los jueves. Y voy a esperar, ¿compruebo que no me he dejado el sonido? No, está cerrado, está bien, está bien todo, que esta es la típica que hago, de dejarme el micro cerrado. Y nada, bueno, presentar también Erni rápido, ¿vale? Erni es una consultora suiza, se dedica sobre todo a hacer temas de innovación y desarrollo para grandes empresas. Sobre todo estamos orientados al sistema de Medtech, y dentro del puesto de procesos de innovación, pues también tenemos servicios de agilidad, ¿vale? Y es todo lo que voy a hablar de Erni, que es donde trabajamos ya yo. Y quiero agradecerles que nos dejen puestos las instalaciones y tal. No ha pagado... Bueno, vale, vamos bien. Que a los 8 se apaga la luz automática y hay que cambiarlo. Si no me escaparé el momento, si no me escaparé el momento. Ya sabéis que hay políticas, son las políticas de empresa de eficiencia y de ahorro, ¿vale? Hay unos botoncitos que se me va a apagar. Por favor, adelante. Hola, bien. No, no mordemos, te lo prometo. Y nada, si os parece, vamos a empezar. Empezamos presentándonos brevemente, ¿vale? No nos lo hemos preparado demasiado, siendo sinceros, o yo por lo menos no lo he hecho. Y estoy tirando de lo que me acuerdo, ¿vale? O sea que, si hay un poco de improvisación, por favor perdonadnos, ¿vale? Y bueno, presenta tú primero rápido. Sí, bueno, yo soy Marí. Soy mía informática y soy trabajador durante 9 años en consultoría informática, ¿no? Desarrolladora, analista. Y después de este tiempo decidí dejarlo porque quería dedicarme más al desarrollo de personas, a enfermerme como coach y volví hace unos años como Scrum Master y como ya el coach que estoy haciendo actualmente y estoy encantada de estar acá. Bueno, yo soy Javi, pues bueno, un poco lo que pone aquí. Me gusta mucho leer y no solo de agilidad, también de ciencia ficción, que hay que tener hobbies. Yo estoy de, ¿verdad? Un poquito, sí, un poquito. Yo creo que es más parecido al género de fantasía, pero bueno, anyway. Soy ingeniero industrial, lo informático, siempre lo digo porque me costó lo mío, que lo hablábamos hoy comiendo, Enric. Y bueno, sí, trabajo aquí en Erni como Agile Coach, que estuvimos en este proyecto juntos durante dos años y pico. Y también como People Union Leader, ¿vale? Como, bueno, pues, llevando la gestión de personas y de carreras dentro de la empresa, pues, una de las personas que... Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer, no? ¿Qué pretendéis? ¿Qué pretendemos explicaros, no? Al final es una experiencia que hemos tenido en una empresa, una de las 100 tecnológicas más grandes, que no podemos nombrar con el micro abierto, por temas de derechos y estas cosas, ya sabéis, ¿vale? Y queremos explicaroslo en cinco historias, cinco cosas que nos han pasado y, bueno, un poquito de allí ver cómo lo hemos resuelto y qué learnings nos hemos llevado, Mario y yo, a ver si, pues, eso es de utilidad, ¿vale? Que es lo que he intentado. Y solo porque hoy sea, y antes de que sigamos, ¿cuántos de vosotros habéis trabajado en una empresa de más de 100.000 trabajadores? ¿Alguna? ¿Por aquí uno? Bueno, lo digo para situarme un poquito, ¿vale? Porque lo que hablamos de esta tecnológica tiene, no sé si... ¿Cuánto, lo que acordamos el otro día? ¿60, 80 años? ¿No me acuerdo? Sí, sobre el 8. Y creo que tiene actualmente 350.000 entre ambos. ¿Vale? O sea, que hacemos una idea de, cuando intentemos hablar del contexto, a Mario, pues, que estamos hablando de eso, ¿vale? Y creemos que esa es la parte interesante de todo. Sí, un poco antes de empezar, bueno, la idea es explicar un poco el contexto con el que nos encontramos en esta empresa, para que lo situéis, ¿no? Y que posiblemente es extrapolable a muchas otras empresas. Por una parte, bueno, considerar que es una empresa con más de 70, 80 años. ¿80, 30? ¿Cerca de 350.000 empleados, no? Y un poco lo que nos encontramos es que tiene una fuerte cultura jerárquica, ¿no? En cuanto a organización, en cuanto a comunicación. Entonces, se extiende y se ve mucho en el día a día y en todos los niveles, ¿no? Por ejemplo, si yo necesito darle un feedback a alguien, ¿no? A alguna persona en otro proyecto, pasa mucho. En lugar de ir a dar el feedback directamente a esa persona, pues, hablo con mi manager, para que mi manager a ver con su manager, para que su manager hable con otra persona. Y es como una comunicación jerárquica a todos los niveles, que dificulta un poco moverlo. No solo en el tema de top-down o de decisional, sino también incluso hablarse, ¿no? Tengo que hablar con una persona del departamento que estaba parada al lado y yo aquí dice, bueno, le digo a mi manager que hable con su manager, que le diga si tiene media hora. Uy, me he pasado una, ¿vale? Entonces, son organizaciones altamente complejas, ¿vale? En este caso, tienen como mínimo sites en seis países. Si contamos Estados Unidos, España, la India, China, Brasil, y me dejo el sexto, que creo que era Guadalupur, eso es Malasia, Malasia, ¿vale? Entonces, imaginaos, ¿no? Seis sites y no solo eso, sino que hacen diferentes productos, por lo tanto, tengo el departamento de marketing de no sé qué, que está en no sé dónde, que tiene un horario distinto al departamento de no sé qué, que está en no sé qué. Que son muy complejas, tanto para saber con quién tengo que hablar, como para entender por dónde llega ese típico valor stream, ¿no? Que muchas veces, ¿no? Cuando hablamos de transformación, te dicen, no, necesitas saber tener claro el valor stream, ¿no? Por dónde viene el valor o la cadena de valor. Bueno, si hay 350.000 personas, suerte. Así, ¿vale? Esto va a su velocidad, ¿vale? Sí, por otra parte, bueno, están fuertemente orientadas a hitos y objetivos, ¿no? Se marcan una serie de hitos, son inamovibles, principalmente, ¿no? Tenemos que llegar a ese hito. Se establecen una serie de objetivos asociados, los objetivos a lo mejor no son tan necesarios, no son tan importantes como el hito, pero tenemos la fecha y tenemos que llegar a eso. Exacto. Y entender que tanto los hitos o los hitos no deja de ser un KPI de compleción, ¿no? Tengo que llegar hasta el día con un 100%. Es una empresa de, bueno, hemos dicho, 80 años, ¿no? Que ha pasado por 300 transformaciones y cambios de negocio, de modelo de negocio, pero que en sí tiene un pasado muy industrial de fabricar y arroz, ¿vale? Entonces, sus decisiones están basadas mucho en KPI. Yo que soy, como he dicho, industrial, pues tengo un depósito y puedo medir la presión y tengo un límite superior en el que si la paso va a tener cuidado y otro que me va a estallar y uno inferior, pues que la mezcla se me estropea, ¿no? Me refiero que es más un sistema de control, se establecen mecanismos de control basados en KPIs, ¿no? Y después en costes. ¿Qué quiere decir en costes? Pues que son empresas que, por ejemplo, ¿cuántos de vosotros habéis oído o estáis sufriendo la supercrisis que se anunció en septiembre o agosto, ¿no? En otoño se hablaba de una crisis del sector, ¿no? Se iba a caer el mundo, ¿no? Había haber despidos masivos, igual que en Amazon, igual que en Meta. Bueno, ya veremos si llegamos, ¿eh? No quiero decir que no vaya a llegar, pero... Pues que, ¿cómo reacciona este tipo de empresas? Con reducción de coste. Me huele a crisis, empiezo a recortar. Mira, este servicio no es el más prioritario. Fuera, mira, esto no sé qué fuera. Mira, el hiring, fuera. No va a reaccionar normalmente con su toma de decisiones en la búsqueda de la oportunidad. No sabéis que hay una crisis, hay una oportunidad, pues tú puedes invertir para generar negocio. Estas empresas reaccionan a... Son conservadoras en el tema de decisiones, ¿vale? Y la última, ahí va. De comportamiento inercial, ¿no? Final. Adelante, adelante. Sí, 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 sí. Tienes que ir por aquí, por favor. Sí. Bueno, al final, ¿no? Son empresas muy grandes, ¿no? Como estábamos. Y tienen una cadencia, tienen una forma de hacer que cuesta mucho de cambiar, ¿no? Y te encuentras, esto siempre se ha hecho así. Y es mucho más fácil, ¿no? ¿Cómo cambiar una empresa pequeñita o un métrico pequeñito de estas empresas tan grandes que llevan esta tercera cadencia? Incluso inercial en la forma de... En la forma de... No solo la toma en intentar hacer un cambio y que te digan, típico, esto siempre se ha hecho así, sino no podemos parar. ¿Vale? Había una pregunta durante la CAS que es ¿cómo consigues tiempo? No, era algo así como ¿Cómo conseguías tiempo para hacer cambios o que te dejaran hacer adaptaciones del modelo de trabajo dentro de la organización? No lo consigues. No puedes parar. Son empresas que tienen esa inercia de hay que sacar producto. ¿Cuál? Hay que sacarlo. ¿Cuál es, a veces, lo de menos para ellos? Entonces, bueno, tiene ese comportamiento inercial y nos referimos sobre todo a eso, a que no puedes parar. Hay una rueda de producto, hay una rueda de generación de output, no, no, no. Que está ahí y es que salga así. Y bueno, vamos con la primera, ¿no? Un poquito. ¿Vale? Esta historia relata un poco cómo llegamos a trabajar con ellos, ¿vale? Que de hecho fui yo el primero en entrar ahí al campo de batalla. Bueno, imaginaos, yo empecé en Ernie, fue además cuando empecé en Ernie, ¿no? Y te contrata una empresa y te dice que vas a entrar en una tecnológica de este calibre, ¿vale? Y te dice, oye, vas a entrar de Scrum Master. Y yo entré, vamos. Es una maravilla. Aquí voy a aprender un montón. Voy, jodín, ¿cómo están haciendo Scrum? Si es súper conocida. Es un resote, ¿no? Y tú llegas allí, te empiezas a presentar a todo el mundo, conoces al manager que está pagando por ti, tu sponsor, ¿no? Y en eso que una de ellas me está presentando al equipo y me dice, oye, y el resto de Scrum Masters y el resto de Jail Coaches, dicen, no hay, eres el primero. ¿Cómo que el primero? ¿Cuánta gente hay en Barcelona? Unos 3.300. ¿Cuánta gente en el negocio donde estamos nosotros, no? 300, vale. Pues no puedo ser el único. Sí, sí. Entonces, ¿cómo queréis hacer Scrum? ¿Qué es esto? Dicen, bueno, es que hubo un mandato hace año o dos en que toda la organización iba a hacer Agile y Scrum. Entonces te encuentras con una organización que pasa, por favor, que te dice que quiere hacer Scrum, que es una edición completamente top-down, ¿vale? Y eres el único por allí con el título, ¿no? El rótulo, ¿no? El letrerito, ¿no? ¿Qué os parece? Salir corriendo, claro. Bueno, supongo que va con la personalidad, yo como no soy, de salir corriendo. Suerte que llegaste. Soy más de casos perdidos. No, 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 pobre. Qué va, qué va. Qué va. La verdad, ha sido una experiencia muy divertida. Nosotros le dimos un poquito la vuelta, ¿vale? Y con esta experiencia queremos deciros, queremos transmitiros que lo que hemos aprendido mucho en este tipo de organizaciones, en tipos de opciones, transformaciones ágiles, es que hay que aprovechar las oportunidades, ¿vale? Podemos salir corriendo. Si sales corriendo, tampoco haces nada ni aprendes nada, ¿no? Y ellos tampoco, seguro. A largo reino, a otros que a lo mejor sí quieren. Entonces nosotros aprovechamos la oportunidad y decidimos decir, bueno, vamos a intentar, vamos a ver qué hay detrás de este queremos hacer Scrum, ¿no? Y empiezas a indagar, ¿no? Y, oye, ¿por qué quieres hacer Scrum? Y tal, ¿y por qué la organización? Y empiezas a darte cuenta que lo que les pasa es que sencillamente tienen un montón de gente de personas e ingenieros altamente cualificados que trabajan de una manera más o menos descoordinada. Entonces, tienen una predactividad anula. No saben ver qué va a salir, no el próximo año o dos años o diez años, no, los próximos dos o tres meses. No tienen certidumbre. Y eso les hace tan nerviosos, les hace, pues eso, crear una serie de problemas, ¿no? Y lo que buscan con Agile o con Scrum es, pues, como hay esas cosas que se llaman springs, que duran entre dos y cuatro semanas, pero casi siempre duran tres, pues, bueno, poner un poco de predactividad al asunto, Saber en ese bloque de semanas, de días, qué es lo que podemos llegar a hacer y generar un poco de confianza, ¿no? Porque es un tema de confianza. Y vas indagando, ¿no? Y el manager, ¿por qué le va a interesar hacer Scrum? El manager ahí, nuestra querida manager era una supermujer, o sea, gestionaba el trabajo diario, gestionaba carreras profesionales, todos los procesos internos, todas las dependencias entre equipos, todo, lo hacía todo. Porque el equipo solo lo desarrollaba. Y entonces teníamos que llegar a la siguiente Scrum. ¿Qué podía, qué le podía interesar al equipo de hacer Scrum, ¿no? Que además lo ven como una imposición que estudiamos. Y esto es lo que empezamos a trabajar con ellos, ganar esa delegación de la parte del manager, que eso fue lo más fácil y darle un poco de aire, poquito, porque seguía haciendo el resto, ¿no? Y empezar a trabajar en el equipo en que entendieran, pues, oye, pues las bondades, ¿no? Que podríamos empezar a trabajar de una manera más coordinada, con los objetivos más claros, con algo que no cambiara cada día, ¿no? Hoy haces esto, mañana haces lo otro, pero hablaremos de eso. Y generar esta predictividad poco a poco, ¿no? Poco a poco. Para ellos, por ejemplo, la medida de compleción de un sprint era una medida de un KPI que era muy importante. Nos centramos a trabajar en esa compleción, en ese porcentaje de compleción y ver qué podíamos hacer, cómo podíamos hacer para que todo el bloque, ya sea organización, manager, equipo, se beneficiará aquí. En este caso, no sé si pasamos de un 15, un 20, a un 80, en unos meses, en tres o cuatro meses, y eso nos hace ganar, pues, consultas y points. Ahí también estaba, ¿no? Ahí un poco el cómo logramos era el que había mucho trabajo que no se reflejaba, ¿verdad? Exacto. Había mucho trabajo encubierto, que al final se hacía, Bueno, todos estaban ocupados, pero no se veía, no se reflejaba, entonces parecía que lo que nos comprometíamos no llegaba. Y una de las bases principales para lograrlo fue eso. Sí, lo que dice, 350.000 personas, pues, yo te contacto a ti, Pepi, por el chat, por el Zoom, y te digo, oye, a ver si puedes mirar esto, que se dan 10 minutos, son tres días. ¿Y dónde está eso? Ningún sitio, porque no hay visualización de trabajo, porque nadie lo pone en ningún sitio, que no hacían cama, pero que no lo ponían, no había visualización, ¿vale? Entonces, como no hay visualización, no sé lo que estás haciendo, todo el mundo nervioso, etcétera. Entonces, bueno, esto fue a la siguiente, ¿no? Sí, un poco ya habíamos ganado un poco más en, bueno, ya se ve lo que se hace, se hace, se refleja, nos encontrábamos con intentar ganar enfoco y que los equipos estuvieran más centralizados en su trabajo, pero nos encontrábamos con que al final todo era urgente, o sea, imaginaros que llevábamos tiempo trabajando con ellos, hoy estábamos logrando que los sprint plannings empezaran a funcionar mucho mejor, ya teníamos claro un goal, teníamos el sprint plan con un goal, con tareas asociadas, con claridad sobre para qué iba a cojar, porque era importante enfocarnos en eso y que pasaba que al día siguiente nuestro sponsor, nuestro manager con quien estábamos súper alineados nos llegaba y nos decía que ayer he tenido un meeting con dirección y hay una tarea súper urgente que tiene que entrar sí o sí y tenemos que meterlo y tenemos que hacerlo allá y tú pero ya te estabas negociar pero no puedo esperar al final hemos trabajado en esto no, tienen que entrar entonces te lo apuntabas respirabas un poco te lo apuntabas en tu lista de cosas a reflexionar a lo mejor en la retro o en un meeting con tu manager tirabas adelante al día siguiente no había pasado había pasado solo un día la siguiente día un miembro del equipo otro equipo me ha contactado que hay una tarea urgente que tenemos que hacer porque si no nos llega que si no hablara con su manager y así día tras día nos pasaba que todo era urgente y bueno queríamos trabajar en el foco en que tuviese el foco para realmente sacar el trabajo adelante con cara y el foco ¿cómo lo hicimos? pues trabajamos en dos conceptos el contexto y el impacto la idea era que cada vez que hubiese una decisión un posible impacto un posible cambio de dirección por una petición de quien fuese era necesario asegurar que hubiese una conversación una conversación entre la persona que lo pedía la persona que se debe haber afectado y nosotros como aquí donde estudiáramos cuál era el contexto desde cada uno y evaluáramos el impacto y en base a esto pues garantizamos que realmente se tomaran cambios que realmente tuvieran sentido no simplemente por falta de coordinación ¿cómo logramos que esto pasara? que hubiese esta conversación trabajamos con dos roles principalmente uno tradicional y uno no tan tradicional por una parte el rol del producto owner estos equipos inicialmente no tenían producto owner si trabajábamos para empoderarlo y que tuviesen producto owner que surgieran ellos sí solo un apunte recordar que era el manager que al final que destruiría el trabajo dentro del centenar de millones de responsabilidades que tenía era esa entonces imagina el tiempo o dedicación que le podía dar y cómo podía impactar eso la hora semanal que le iba a dedicar o sea era hacer esto no podía no llegaba entonces eso buscar a alguien que pudiera dedicarle dedicación a gestionar el backlog a entender las peticiones etcétera aquí bueno no llegamos el producto owner no era el producto owner como escribe la scrunga y de dueños ya no llegábamos a eso pero si al menos era más estilo 6 bueno cuido las prioridades cuido de organizarlo establezco conversaciones me coordino con los stakeholders para asegurar que ustedes están alineando y ahí es donde necesitamos especialmente este rol que asegurara que hubiese esta conversación que asegurara que cada vez que hubiese una nueva petición se hubiese se diera esta conversación para generar contexto de impacto en la toma de decisión y con esto logramos frenar muchísimo lo que eran las urgencias a corto medio plazo otro rol importante que también nos ayudó en ello fue en esta empresa en esta área había lo que es un ally manager que era alguien que ayudaba en general establecía como líneas y estrategias a nivel del cross team para asegurar que se hicieran cosas y agilizar iniciativas ayudando a agilizar pues con esta persona lo que hicimos fue trabajar en empoderarla y en asegurarnos que estuviera en aquellas tomas de decisiones que venían de arriba como hemos dicho hay muchas decisiones que se toman desde arriba porque es una empresa fuertemente jerárquica entonces ¿qué pasa? que cuando esas decisiones se toman arriba sin tomar en cuenta los equipos cuando ya llegaban era demasiado tarde para dar impacto para dar el contexto y el impacto entonces al tener a esta persona logramos estar presente en identificar cuando podían haber cambios a medio o largo plazo de esta manera pues logramos eso bajar que ya casi nada era urgente cuando realmente había una agencia era porque tenía sentido se tomaba en cuenta pero tomando en cuenta las distintas partes es interesante en este tipo de empresas o sea realmente el objetivo de un sprint es establecer un objetivo y poderse adaptar dentro del sprint si hay un cambio pues trabajar con el equipo para que sea capaz de gestionarlo absorberlo y autoorganizarse ¿no? esas palabras tan bonitas el hecho de que aquí estuviéramos limitando quisiéramos limitar esos cambios es porque Mario lo ha explicado muy bien pasaban cada día cada día la prioridad podíamos llegar a que cada día la prioridad es distinta y eso no es gestionable no es gestionable no puedes trabajar no puedes enfocarte y crear un producto de valor y de calidad si cada día hay una prioridad distinta entonces por eso trabajamos en ello precisamente y bueno básicamente eso claro después ya pues si en una urgencia pues más tarde en una urgencia pues se gestionaba pero muchas veces eran cosas que podían lo típico este mail puedo esperar a lunes o tengo que enviarlo el viernes a las 5 de la tarde pues si puedo estar al lunes que espere el lunes pues lo mismo esta urgencia es urgencia de verdad puedo buscar algo importante que puedo dejar al equipo acabar este paquete de software nuevo para este producto y puedo hacer el siguiente oye vamos a hacer los siguientes cosas estas estas discusiones y bueno a mi es interesante que el producto no era alguien más facilitador que obviamente también trabajaba con el backlog que era alguien que estuviera todos los días con el backlog y bueno perdona perdona esto fueron año y pico juntos dos años y pico en total y entonces bueno los procesos las empresas cambian las prioridades cambian entonces recibimos el mandato o otros managers de aquí de Barcelona nos pidieron ayuda nos dijeron oye a ver si venís pues tenemos unos retos y tal y entonces cambiamos cambiamos de departamento ¿vale? esto es una experiencia que nos pasó a llegar ¿no? al final ¿qué pasaba? ellos nos pedían estandarizar los procesos porque imaginaros esta área ya no era un producto ellos hacen un producto con hardware ¿vale? puede ser un ordenador o esa cámara ¿vale? tiene parte de hardware parte de hardware perdón aquí eran soluciones de software pues desde apps webs cualquier cosa que trabajaban con su cachivache con su artefacto llamarlos entonces tiene muchas ¿y qué le pasaba? pues que había un manager que podía tener a cargo pues cinco o seis soluciones esas cinco o seis soluciones estaban gestionadas por cinco o seis responsables llamando project manager product manager program manager ya no me acuerdo de qué son program manager ¿qué pasaba? pues que cada uno gestionaba las cosas como pedía entonces nosotros estuvimos en reuniones pues estar con el manager y los program managers haciendo un poco de ¿no? de report y ver cómo van los productos o las releases y tener a un primer program manager que te hablaba desesperado porque oye no llego a alito corraos ¿no? fuertemente enfocado a los alitos no llego a alito no tengo más presupuesto el equipo va muy vetado no vamos a llegar hay mucha presión etcétera y bueno intentar allí pues ver qué podemos hacer gestionarlo todo y al pasar el programa el siguiente es decirte no, yo estoy muy bien entonces hemos llegado a todos me ha sobrado el presupuesto y ahora estamos haciendo unas investigaciones que nadie ha pedido y que como no tengo contactos con el cliente tampoco sé si te vas a querer pero la estamos haciendo entonces otra vez con lo de la oportunidad ¿no? en realidad nos querían analizar el proceso ellos en realidad lo que querían era mejorar la comunicación entre ellos ¿no? querían querían cambiar ese proceso para que pudieran trabajar y coordinar y colaborar entre ellos nosotros aquí lo que hicimos es un approach muy típico y sí esto está robado de coaching que es preguntarles es decir cómo queréis trabajar qué queréis hacer ¿no? e involucrar a todo el mundo así que en este tipo de organizaciones y no solo en este tipo normalmente cuando se toman decisiones organizativas o de equipo se tiende a decidir desde la parte de management o de liderazgo a veces ni de management ¿no? oye team lead ¿y si te quito de este tipo o mal? ¿y si hacemos los equipos de otra manera? lo que les dijimos es oye vamos a ver vamos a ver cómo trabajamos vamos a vamos a ver cuáles son las necesidades porque la tuya está detectada ¿entiendes? que es la colaboración más alta en tu capa de producto de gestión llamada como quieras ¿no? pero cuáles son las necesidades ¿no? empecemos la casa por el tejado y eso es lo que hicimos nos pasamos cuatro meses o más haciendo workshops one to ones reuniones con equipo retrospectivas lo que fuera para ir viendo qué problemas había y ir intentando hacer ese match entre todos los retos que sabían y las herramientas que nosotros podíamos proporcionar y entonces crear un framework para ellos que si está basado en very much in less ¿vale? bastante less en ese framework de desescalado y así pues empezar a trabajar con algo que bueno no es lo que todo no hace contento a todo el mundo porque no es imposible esta chiste este que borra por ahí de que no podemos hacer contento a todo el mundo que no somos una croqueta pero sí que a todo el mundo esté totalmente alineado con lo que se va a hacer esté 100% de acuerdo 80 o 60 o 20 sabe qué va a pasar se le ha consultado por lo tanto aumentas la willingness y bueno y al final pues te permite que cuando empiezas todo el mundo sabe de qué va cuando haces como nunca recuerdo una palabra creo que es caicaku cuando haces el cambio de golpe cuando haces el cambio dices trabajado de una manera ahora vamos a trabajar mañana vamos a trabajar de otra lo has trabajado lo suficiente antes como para evitar que hablando en plata que la vida sea un infierno al día siguiente siempre hay retos porque claro estás cambiando la manera que trabaja la gente las personas somos así tenemos nuestras costumbres nuestros hábitos y los estamos cambiando pero bueno es una cosa que creemos que es bastante importante compartir es siempre tomarse pensar a medio largo plazo no a corto plazo en nuestra toma de decisiones y a medio largo plazo es consultar tomarse esa inversión inicial para que cuando haces realmente el cambio salga lo mejor posible y bueno cuando empezamos con este nuevo framework lo llamo como quieras Upper Management lo que nos pidió que es como íbamos a medir que esto funcionara bien o no querían KPIs pensar que se me ha olvidado cuando nos pidieron hacer Scrum había KPIs como si hacíamos retros cuántas reviews hacían al año y si hacían dailies o sea hay este tipo de KPIs ¿vale? o sea tiene que medir todo ¿vale? entonces nos pidieron nos pidieron nos pidieron mediciones y y una medición que nos pidieron que me encantó que nos encantó es ser personas por épica ¿vale? porque obviamente y ya lo tiras tú pero ¿por qué épica? ¿no? has dicho less y has dicho épicas ¿qué pasa? ¿tras da un golpe? no obviamente tú no eliges el punto de starting cuando colaboras con alguien el starting point cuando empiezas entonces normalmente cuando nos encontramos con este volume de empresa han oído hablar de agile y han cogido las cosas que les ha dado la gana ¿no? de 6 han cogido las épicas de no sé dónde han cogido no sé qué de Canva han cogido el cycle time que también hay algunos equipos que lo usaban pero usan cosas mixeadas entonces ellos la estructura de épica user story spike la llevaban muy muy en el corazón ¿no? y es algo pues que también debíamos trabajar con ello porque la épica iban usando 3 o 4 años no se las llevaban no íbamos aquí y perdonas personas por épica ¿qué quería decir esto? bueno nada en eso en medio del proceso de acompañarles a a transformar la manera de trabajar nada vamos a establecer qué métricas nos pueden ayudar a ver si estamos evolucionando bien sabemos que no es fácil encontrar las métricas correctas es siempre fácil medir lo correcto para saber que estamos evolucionando bien y nada estuvimos evaluando cuáles eran posibles y de ellos nos traen bueno vamos a medir personas por épica un poco nosotros inicialmente no estábamos de acuerdo no la veíamos que nos iba a aportar mucho pero bueno intentamos entender de dónde venía un poco para ver si nos ayudaba por una parte bueno con lo que comentaba que comentaba a Javier al final ellos ellos venían entendiendo que las épicas son una funcionalidad de cierto tamaño 3, 4 meses que necesitamos luego que necesitamos construir cosas más pequeñas porque al final de cada sprint necesitamos entregar cosas incrementos que se puedan probar que se puedan testear entonces terminan asociando épica igual a incremento si lo hacemos lo suficientemente chiquitito una manera de saber que es suficientemente chiquitito cuántas personas participan en una épica entonces es que mientras menos personas hayan porque la épica es muy pequeña entonces bueno eso nos parecía que a lo mejor no nos iba a aportar mucho que a lo mejor ese no era el camino sabemos que es complicado sin embargo llevamos tiempo aprendiendo que a veces en lugar de ponernos a discutir si era o no el mejor camino lo mejor era bueno vale tomamos esta métrica de acuerdo y además bueno podemos medir otras cosas queríamos poder queríamos poder medir otras cosas más de producto pero no y estas empresas no es tan fácil medir el producto como está avanzando eso es muy compleja y aparte de la complejidad también hay una increíble no sé cómo explicarlo un increíble secretismo a nivel de negocio y temor al espionaje entonces hay ciertos ciertos parámetros incluido las ventas por ejemplo que puede ser que cuando ya hay equipos o ya hay zonas en los que los equipos pueden estar formados por contractos como podemos ser nosotros desde la casa ya esa información no discurre separando entonces hay datos que no vimos nunca a nosotros no se nos compartió nunca pese a que los pedimos para los equipos y tal no se nos compartió nunca pero bueno el hecho es que al final nos enfocamos en bueno al menos vamos a medir cuánto vamos avanzando y cuándo vamos entregando y establecimos otra serie de métricas aparte de esta y lo que decidimos fue optar por el bueno en lugar de perder energía en demostrarte si tienes la razón o no el por qué es mejor otra cosa vamos a probar al final necesitamos otra no eso es que laía está intentando quitarlo no pasa nada en vez de perder energía y convencerte vamos a empezar a trabajar en conjunto la idea es que tú aportes ideas y yo aportes estamos trabajando también porque ellos aportan ideas porque ellos se arriesgan a probar cosas nuevas y si nos arriesgamos a probar cosas nuevas aunque a lo mejor no sean las más adecuadas están las iteraciones vamos a probar y vamos a evaluar si funciona o no en poco tiempo entonces pasó básicamente eso que mágicamente al cabo de dos o tres iteraciones de revisión de métricas las métricas las revisábamos cada mes mes y medio al ver que no aportaban valor se dejaron pedir se dejaron de por ir nos enfocamos en otras buscamos otras y un poco este era el enfoque que nosotros utilizábamos con las métricas bueno las métricas nos tienen que servir para ver si avanzamos en aquello que nos estamos fijando establecíamos un objetivo de qué era lo que queríamos lograr unas métricas que incluíamos que podían ayudarnos una hipótesis cómo lo vamos a solucionar métricas que a lo mejor nos ayudan a lograrlo veíamos que lo lográbamos nos olvidábamos las métricas las métricas es para ese objetivo a por el siguiente y era un poco esto utilizarlas para con un sentido y con una lógica igual que hablábamos con las cepitas también he dicho una cosa que me he recordado y tiene que ir con el de acuerdo y a veces aquí al final el aprendizaje es al final somos partners y necesitamos entender cómo poder ayudarlos y enfocarnos en sus necesidades ponernos a discutir que has dicho una cosa que también me acuerdo que también lo hablábamos alguna vez de que el incremento no tiene por qué ser al final del sprint puede ser cuando lo tengas lo subes y ya está y pues era algo que por ejemplo descartamos el momento que descartamos oye lo quieren hacer un incremento al final del sprint pues no van al final del sprint hay otras cosas o sea creo que hacían un release de producto cuando empezamos a cada año lo hacían cada cuatro meses pues hombre es sensiblemente más rápido vale la pena pelearse cada tres semanas pues de momento al final otra pregunta que nos hicieron en algún caso ¿cuál era el budget de la transformación? al final éramos cuatro personas y en este que era la segunda fase que éramos con soluciones éramos cuatro coaches para 120 personas más o menos entre managers equipos marketing negocio entonces al final eliges aquellas o necesitas ser lo suficientemente sensible para elegir ver qué es lo que más les va a beneficiar escucharles mucho y decir bueno y llegar a estos acuerdos y decir bueno vamos a probar vamos a hacerlo a tu manera vamos a ver si funciona o no si funciona bien si no funciona vamos a aprender yo creo que bueno tienes esta cuando tienes una invitación de manos creo que es una creemos que es una una cosa un aprendizaje que nos llevamos y cuando decimos aprendizaje es que al primero operarnos contra la roca de no así no si había muchas confrontaciones o sea era mucho quiero demostrar pero es que no es que no lo veo es que no es que esto dice que por aquí no debería ir y luego nos dimos cuenta en que bueno vamos a relajarnos vamos a algunas cosas cedemos y otras no y al final lo importante es que vamos a avanzar por favor bueno si preferís que preguntar al final está al final pero es igual pero no en la casa era un tema de estructura es que me llamó la atención que antes dijiste que teníais métricas como para cada objetivo pero mi pregunta es al final los objetivos lo que se quiere conseguir en el equipo de desarrollo es muy parecidos a lo largo del tiempo y es rápido y no qué tipo de métricas cambian bueno los objetivos podemos tener al principio era luego me vas a ayudar no pero estaba predictibilidad subir la calidad de producto que es el siguiente reducir las dependencias reducir dependencias o mejorar algún tipo de proceso no estaba vimos también bastante bajamos bastante de la toma el cual el trabajo entre cual por ejemplo la integración de los equipos cuando llegamos allí equipos de cual estaban separados pues hacer una prueba conjunta a ver cómo podíamos validar que eso funcionaba hicimos también iniciativas para mejorar la toma de decisiones tanto de los equipos como de los liderazgo pues cómo podíamos ver que esa toma de decisiones había mejorado algunas más cuantitativas otras más calitativas de hecho lo que nos pasaba más bien era que habían demasiadas cosas demasiados retos y era como bueno vamos a priorizar y vamos a centrarnos en esto porque queríamos abarcarlos todos al inicio y necesitábamos organizarnos pues podemos saltar al siguiente y creo que es más o menos un ejemplo ¿vale? esto era recurrente y es recurrente y creo que seguirá siendo recurrente en esta organización y creo que en muchas otras ¿no? un día que llegó un manager y dijo mira hemos estado en una reunión de upper management y el producto que estamos desarrollando tiene demasiados bugs hay que reducir la cantidad de bugs ¿no? sorpresa y entonces tú ves ¿no? como todos los equipos como hormiguitas se empiezan a organizar cosa que te pone un poco contento porque dices se están organizando ellos ¿no? y bueno hay el que dedica un sprint entero bugs otro el que pues tiene menos y va pues hará menos otro que empieza a hablar con el producto de oye pues a ver si acabamos esto antes que ponernos vamos a intentar llegar a un balance bueno más o menos dices bueno mira la cosa más nos funciona lo que te das cuenta es que nadie se cuestiona esa situación nadie se cuestiona la situación ¿no? hay que reducir la cantidad de bugs ¿por qué? porque bugs significa que tenemos una mala calidad ¿no? entonces cuanto menos bugs tendremos más calidad tendremos ¿no? pero nadie se cuestiona si es normal tener una gran cantidad de bugs acumular bugs y después dedicarse exclusivamente a resolver otros ¿vale? nadie se cuestiona si es normal tener bugs bugs cuando hablamos son bugs de validación es decir nosotros conseguimos con ellos trabajando bueno de hecho lo consiguieron ellos nosotros solo ayudamos ellos consiguieron que la verificación pasara dentro de los springs es decir que ellos pudieran verificar producto dentro de los springs ¿vale? de las primeras rondas de pruebas tanto de usuario como en to end incluso testing pero sí que la validación en estas empresas que por ejemplo esta es industrial no es medical device el medical device es otra cosa la validación tiene que ser externa pero la validación se hacía afuera ¿vale? entonces lo que quiere decir pues que tú haces un producto hoy y a lo mejor te llega un bug de ese producto y te pones pues nadie se cuestiona eso y todo el mundo espera que en un mes te aparezcan bugs de hace un mes o sea que a un mes vista te aparezcan bugs de un mes que son de un mes viejo y tú hostia esto de cómo iba esto de dónde salió aquí qué hice nadie se lo cuestionaba ¿vale? entonces nosotros hicimos que se lo cuestionaban ¿no? vamos a medir la calidad de otra manera ¿no? y pusimos el el quality first ¿vale? dijimos vale vamos a empezar vamos a de verdad llamarle por su nombre ¿no? porque estas iniciativas nosotros nos ha pasado en esta empresa y en otra que se llaman normalmente quality first y se pasa en core first pues vamos a hacer otras cosas dentro de esas otras cosas era por ejemplo lo que estamos hablando de la verificación oye vamos a añadir vamos a intentar que los equipos de desarrollo vamos a dotarles de suficiente no conocimiento pues para hacer cierta verificación dentro de su procedimiento virtual ¿no? cambiar la tensión y que en el sprint puedan hacer cierta cualificación ¿no? cierta verificación perdón pues desde ¿cómo lo vamos a medir? con los bugs generados o con los bugs no generados bueno podemos medirlo podemos ver cuántos son los bugs han venido y cuántos han ido puede ser un problema porque bugs es fácil medir ¿vale? pero también podemos medir cobras también podemos medir pues cuántos procesos tienen test de integración o test de integración o también podemos medir cuánto no sé cuánto acceptance criteria se ha pasado o si tiene acceptance criteria o no ¿vale? son cosas muy puntuales son cosas muy fáciles de medir que te ayudan a ver si ese proceso lo estás haciendo ¿vale? estás haciendo estás consiguiendo el objetivo bueno pues por ejemplo nosotros una cosa que miríamos es cuántos sprints se dedicaban a bugs solo número 1, 2, 100, 50 3 de 5 2 de 10 y cómo bajarlo y eso es un poco lo que decíamos de los objetivos ¿no? este approach por ejemplo lo hicimos con lo que planteamos es una estrategia un poco bueno diferente a lo que hace alguna compañía ¿no? es oye yo quiero hacer temas de quality dentro del sprint ¿no? quiero tener cierta verificación o quiero hacer las criterias lo que puede lo que se puede venir rápido a la cabeza es bueno pues pongo alguien que sepa de Cuba en el equipo te lo haga él ¿no? tú sabes de Cuba para adentro ¿no? entonces aquí decimos intentar o probarlos hablamos de probar otra cosa que es una estrategia que tiene muy mal nombre porque se llama hire and fire ¿vale? contratar y expedir que se trata básicamente de poner a alguien con altos conocimientos en testing o en programación o en ciberseguridad o en cualquier cosa que tú necesites que los equipos necesiten para desarrollar mejor producto gente que tenga una alta seniority si puede ser porque su prioridad no va a ser hacer el trabajo va a ser enseñar a hacer el trabajo o sea proporcionar a los equipos tanto herramientas físicas como conocimiento para que puedan hacer esas tareas por sí mismos ¿vale? esa parte del trabajo por sí mismos ¿vale? entonces hacen ciclos pues tres o cuatro meses esa persona va cambiando de equipo y va dotando a los diferentes equipos de esa nueva capability de esa nueva skill ¿vale? bueno lo que hicimos es aprovechar la estructura que tenían ellos internos que tienen unos experts y unos arquitectos de tecnología alucinantes la verdad no se tiene que decir que nos ayudaron con ello y bueno estas cosas funcionaron o sea dejamos de tener esa cantidad de bugs y durante un año y pico no volvimos a tener una reunión de este tipo no se volvió a hablar de una reunión de planificación de upper management me ha dado una colleja porque tenemos muchos bugs collejas por upper management puede ser una medición por ejemplo ¿vale? y ya está estos son los cinco casos fueron cinco no fueron más ni menos porque era el tiempo que nos daba con los 40 minutos midiéndolo midiéndolo había siete candidatos y midiéndolo midiéndolo vale no salen cinco pues son cinco no sé cuánto llevamos la verdad y bueno ahora era el turno de preguntas no sé alguna pregunta alguna curiosidad que queráis saber antes de llegar al wrap up vale yo tengo curiosidad si en vuestra experiencia yo siempre he trabajado en empresas pequeñas en un bolso si el proceso de desarrollo son parecidas son las empresas grandes es decir se planifica la tarea se la asigna a un desarrollador desarrollador trabaja de forma individual más que interprogramming cuando termina la tarea crea una public quest se la revisa a ambos revisores se la revisa la public quest si es más o notáis algo que se haga cada equipo lo hacía a su manera sí había más trivialidad y en esta empresa y de hecho lo que establecíamos es un poco lo que nos encontramos cada equipo lo hace de su manera intentamos establecer estrategias que sean a cross para que mejoren la calidad y las cosas que vemos que son complejas cada vez pero la idea es que cada crew master con su equipo vaya trabajando las dificultades va encontrando para que no funcione mejor el funcionamiento es más o menos el ciclo general de desarrollo pero bueno en cada equipo va cambiando y la idea es que cada vez en vez de trabajar solo haya más colaboración aunque nos preocupemos y haya colaboración en los daily y haya más per programming pero dependía de cada equipo al final de la necesidad había equipos que hacían per programming sí había equipos que habían probado no programming sí había equipos que no y que en el planning sacaban las tareas por cada con la carita de quien lo hace equipos en las que no era un bunch de tareas en Jira con la cara del product owner y coge la que quieras vale depende es depende dependía del equipo equipos que hacían muchas pull requests cierto otros que no que la validación de código pues no se saltaban todo el sistema de pull requests hacían pair tal y pues para adentro para la rama lo que sí es cierto es que si en una empresa tan grande hay ciertos procedimientos que sí son estándar había rama única de desarrollo y eso iba así y la herramienta era esta y los pasos eran estos y estas cosas pues son las que tienes que adaptar en este tema necesitas adaptarte en este tema de empresa pero que hay equipos nuevos y empiezan a hacerlo a su manera un poco desorganizado te das cuenta del error sale retrospectiva se mejora entonces venía ciberseguridad de grupo y te pegaban una buena leche porque no habías cumplido ningún estándar entonces al final entendete eso es muy grande entonces y para la tendencia a la complejidad cuando hay mucha complejidad la tendencia del ser humano es intentar establecer control ponerle puertas al mar entonces había muchos sistemas de control con los que muchas veces debíamos lidiar y trabajar con ellos porque yo me acuerdo el tema de ciberseguridad con los chicos de la pasarela de la cloud bueno pues el tío de seguridad estaba en Estados Unidos y era un manager de nivel no sé cuánto súper arriba y a mí no me contes historias y haz lo que te digo pero es que me desmontas toda aplicación pues es tu problema entonces bueno pues al final te adaptas porque estamos hablando de ciento y pico personas de trescientas mil perdón a lo mejor no ¿sube el tono? perdón, perdón estaba hablando de eso que podíamos estamos en una guerra de influentes de ciento treinta personas y la empresa son trescientas mil había veces que es que había veces que nos costaba saber con quién teníamos que hablar costaba siete o ocho intentos encontrar a alguien para decir oye pues mira es este tío precisamente pero bueno no sé si te hemos respondido pero más o menos y después estaba siempre ellos tienen una capa de validación tienen equipos de validación en China y sobre todo están en China en Kuala Lumpur todo tiene que crear un catálogo de test y una validación establecida todo todo lo que vaya a producción cosa que los hace ser más lentos a nivel de el talento market es lento porque siempre pasa ese proceso de validación toda la empresa cualquier producto ¿qué más? ¿alguna preguntita más? en la parte de gestión de bugs ¿vale? o de quality fresh os encontrasteis que en la parte de management la que os pedía una limpieza general o global de bugs porque al final en el fondo tienes que valorar el impacto que tienen ¿no? o eran los propios desarrolladores porque yo me he encontrado las dos partes que los desarrolladores no quieren tener alertas o bugs sin estimar el impacto a ver si a mí alguien del equipo me dice tengo un bug y quiero ver cuán grave es para ver si me voy a poner o no a mí me parece un buen chico normalmente era desde match tengo un KPI que dice que para una release solo puedo tener dos bugs criticals abiertos cinco heights diez medios estoy inventando los medios los números pero va por ahí y cincuenta lows tienes más por ejemplo no sé ni de qué va no me interesa tienes más de los procedimientos internos establecidos el 90% de las veces es así perdón por la crudeza entonces por eso por eso lo de intentar que gestionarlo de otra manera y reducir no reducir la cantidad de bugs sino evitar que no aparezcan que es la estrategia que queríamos y que pusimos vamos a hacer que no haya bugs no que los tengamos que resolver sino que no haya o sea la calidad no es resolver los bugs la calidad es que no aparezcan aunque aparecerán la típica no sé cómo ahora no me viene la verdad la no back policy si lo buscáis por internet no back policy o zero back policy no me acuerdo ahora el cielo back al final es importante dependiendo si los bugs tienen un impacto cuánto tiempo vamos a invertir en investigar algo y eso no tiene impacto lo que nos ha ocurrido a menudo es que durante el transcurso del sprint hay developers que encuentran bugs y se ponen con ellos sin consultar con productores etcétera dedicando un tiempo luego no se consiguen por supuesto llegar a las eléctricas deseadas pero no se cuestionan que hay ciertos bugs falta resolver va un poco con el trabajo oculto que comentaba Marío al principio no lo cuento pero lo hago si no lo pongo en ningún lado no lo notifico no lo hablo con nadie lo resuelvo he estado dos días lo que es que los bugs también es algo como bueno yo debe ser como más se asume más como de mi propio trabajo pues tengo esa tarea y me sale un bug a social debería resolverlo con los bugs es curioso también tuvimos situaciones con pues no todo hablamos de product owners y tal no todos los equipos tenían product owners porque no trabajábamos con todos los equipos inicialmente cuando empezamos a trabajar con ellos el área eran trescientas y pico personas nosotros estábamos con tres equipos que éramos 20 y algo ¿no? os imaginaos entonces había muchos managers y eran masters y product owners donde el propio manager era el que construía el sprint y establecía tareas y es muy curioso porque me acuerdo de discusiones de managers que no querían incluir los bugs en el sprint entonces yo siempre les hacía el mismo challenge entonces ¿cómo vas a saber lo que vas a acabar si ni siquiera me estás diciendo no es que no acabamos lo que nos planificamos vale pero si no planificas parte del trabajo la variabilidad la variabilidad es absoluta ¿no? entonces lo de los bugs es curioso y hay muchas discusiones y muchísimas ramificaciones preguntas ¿alguna cosa más? ¿alguna consideración? ¿es que se está grabando? sí lo hago después de hecho se está retrasmitiendo estamos en directo en peligroso o directo vale, vale no pasará si era el nombre de la empresa te la digo después no pasará yo curiosidad bueno la empresa es gigante por así decirlo vosotros lo aplicasteis en un como que hay aquí en Barcelona que eran 300 o 300 o 100 tipos de un equipo no sé cuándo fue esto ¿se fue hace varios años? Julio ahora tenemos una persona con ellos y Mariu está en otro proyecto la primera pregunta no tiene sentido porque la primera curiosidad era si todavía siguen con esos procesos entiendo que sí porque si es Julio supongo si no si siguen luego va a ser un poco el tema de los recursos no tienen tantos no tienen tantos recursos dedicados como antes se mantienen cosas y cosas no se mantienen para mí es una evolución natural también nosotros no estamos ya y las decisiones pues son su nosotros no tenemos ningún tipo de influencia entonces pues en el proceso natural es que cambien cosas siempre y es lo bueno y es lo bueno y no tenéis miedo que vuelva hay cosas que evidentemente no es cosa vuestra pero a mí me sabrá mal claro te sabrá mal porque conseguimos muchas cosas el backlog el feedback fue brutal nos hemos ido con muchos amigos y colegas de ahí la verdad es que lo hemos pasado muy bien obviamente me sabría fatal de aquí tres meses y hablar con ellos y aquello que pasaba vuelve a pasar pero no está capa de nuestro control exacto como diría un filósofo estoico eso no está en mi control no me preocupa bueno yo digo porque a mí en una empresa que estamos trabajando muy bien creo que muy bien en Agile bueno ahora tiempo que la dejé pero obviamente que han vuelto a trabajar de manera más más tontica de proyectos de año y pico esto puede pasar pero esto puede pasar también de un día para otro cambia la dirección y te dicen ahora ya no está y se pierde son personas al final es que tener la república independiente y la otra curiosidad responde si al final es un tema de los managers que están aplicados al final son los que puedan tomar las decisiones que ellos siguen los mismos y también es un tema de ay se me ha ido no me acuerdo de qué era tema bueno de hecho en esta línea también iba veis que esta empresa quiere seguir transformando el resto de la otra curiosidad si ya son 300.000 habrá mucho trabajo veis que quiere ir en esa dirección o de tener apartamentos bueno si está Mario si está Mario en otro departamento estoy en otro departamento vale hay muchas necesidades como quieren pero no son por la sala cada una si quieren trabajar por áreas por ese caso es muy grande es muy difícil unificar y lo que comentabais al principio pero fuimos avanzando en unificar cosas si parecía que estamos ahí pero fuimos avanzando comentabais el tema de que no se sabía con quien se tenía que hablar que herramientas o que soluciones habéis propuesto para mejorar eso bueno empezar a venir a llevar managers a entender todo lo que podías ir hablando one to one conociendo gente cada vez vas conociendo más personas cada vez te vas entendiendo un poco más como se han organizado nosotros teníamos mapas de stakeholders yo desde que empecé me dibujaba pero que es esto y siempre se lo mostraba yo ya pero todavía este donde está yo creo que eso es capaz de ir completamente a nuestra área de influente al final lo que hacía es estirar de zoom y de teams organización a ver este tío quien es el manager en team este voy a preguntarle y mucho más y vas a por challenge tenías un challenge eso es como tú personalmente has resuelto ese inconveniente que está en la organización pero no estás cambiando nada de la organización bueno no pero intentamos también iniciar conversaciones con otras áreas que se organizan de otra manera para empezar a trabajar en conjunto en organizarnos de otra manera claro nosotros estamos perdón perdón no te he entendido discúlpame yo me acuerdo cuando empezamos a hablar con Estados Unidos con un ecosistema que hay ahí porque también querían lanzar una iniciativa ágil pues estuvimos tres meses averiguando con quién hablar cuando hablamos qué hablar se cambió de pesa y literalmente esto es true story internamente nuestra digamos mini área de influencia para decirlo de alguna manera lo que eran equipos de desarrollo tal aunque eran 80 o 90 personas entonces lo que hacíamos era pues oye pues marketing y marketing es que establecer realmente las prioridades lo que se llama negocio está gestando los años de gente sin cara la marketing pues vamos a ponerle el catálogo pues empezamos a vamos a hablar vamos a hablar ¿quién lleva en el marketing de tal? pregunta este chico es este chica Omar oye ¿me puedes dedicar un rato? hablar presentarnos preguntarle por sus necesidades y sus retos ver cómo les podemos ayudar entonces nosotros establecer oye pues mira lo que necesitamos nosotros de ti es esto y empezar a derribar esas barreras un año estuvimos para que viniera a marketing a una review un año pero vinieron y se quedaron entonces estas cosas ¿no? pues marketing customer assurance ¿cuál? al principio customer experience validation y pues seguir nombrando y a mi ciberseguridad no venía pero bueno al final derivar y poner caras cuando empiezas a poner caras el chico de marketing que se llama Enrique Amo Majo ya pues ya sabía con quién hablar de la parte de desarrollo incluso había developers que ya pues le habían chato ok entendido ¿vale? y porque aquí es interesante lo de las necesidades cuando hablábamos con marketing había gente de marketing realmente literalmente asustada es decir no quiero ir a esos meetings porque cuando abro la boca me miran mal o me meten bronca porque es un tío de marketing y un equipo de nueve desarrolladores y cuando el marketing dice hostia he pensado que esto se halla la leche como Apple los desarrolladores lo quieren arrancar la cabeza porque son siete meses de trabajo y va en dirección contraria lo que llevan haciendo los últimos dos años entonces es que hay que es que es divertido con los equipos ¿no? para ser el no y con ellos también como llegar a acuerdos ¿no? y somos eternos enemigos el trabajo en marketing marketing y la equipe no lo también no lo también bueno no la ya no lo somos ya no somos enemigos porque de hecho nosotros trabajamos mano a mano ¿no? igual que con ventas pero evidentemente yo lo vivo esto ¿no? o sea y la respuesta de y es no eso es imposible no se puede hacer ¿no? porque antes estábamos muy separados y bueno y parte del proceso es irnos acercando ¿no? pues en general necesitamos que el desarrollo sea ágil se mueva a medida que se plantea a nivel de marketing pero si estamos tan separados ¿no? y presenta otros retos ¿eh? porque cuando empiezas a juntar diferentes áreas diferentes contextos hay que tomar una decisión ¿qué edad la toma? ¿y cómo la toman? ¿y quién es el que lo decide? ¿no? bueno eso también hicimos experimentos divertidos hicimos experimentos divertidos y está por aquí con la María con la Xavi con sociocracia muy divertidos y muy fallidos pero bueno fueron divertidos que es lo que contaba pero bueno oye las cosas están para probarlas ¿qué más? ¿qué más? no os he podido más o menos ¿no? no lo que quieras no hay límite de preguntas vale bueno aprovecho también y lo cuento el resto estoy haciendo un producto que es una integración entre GitHub y Slack en la que cada vez que se crea una pull request en GitHub se abre un canal de Slack cuando nos involucras en el proceso para revisar esa pull request esa pull request ya actualmente no estamos con empresas pequeñitas bueno hay unas 10 empresas pero entre 10 y bueno hay más 50 desarrolladores pero ¿cómo tendría que hacer para intentar ir a una empresa grande y ¿cuáles son los pasos que tendría que tomar para que esta empresa grande lo utilice? por cierto si a alguien le interesa la se llama pulpo.io pulpo con dos L y os puedo dar un pedido para ponerlo gracias muchas gracias muchas gracias no sé yo no lo sé no lo sé pero bueno entiendo que es un lío ¿no? lo primero es que no tiene respuesta fácil creo yo no te lo sé tienes que darlo a conocer con este producto eso se refiere pues en redes a nivel hospital que pueda llegar a esas empresas grandes que pueden interesar y si estás ahí en de marketing que te lo llevo a darlo a conocer porque no es conocida es cuando normalmente la contactas o jugar con alguien que la pueda contratar gracias gracias por comentarlo ¿qué más chicos? tu valor si es que mira hasta 21 en teoría entiendo que todo este proceso de transformación y demás es bien para equipos de desarrollo puramente a ver ¿llegasteis a departamentos de marketing de cursos humanos el mandato sí totalmente o sea equipos de desarrollo de de llegamos a trabajar con marketing y un poco con con speedy y un poco con costumbre de assurance había dos limitaciones una es te dejo mi que lo estoy pagando yo vale es decir un tema de budgets vale la otra limitación es también es algo que hemos comentado muchas veces mario y yo lo hemos comentado aquí y la otra no tranquilo y la otra es como la otra es como te ve es decir yo una limitación que vi claramente es qué majo es este chico de haití qué me va a contar a mí si no sabe de marketing o no sabe de tampoco sea haití si no soy informático no tengo ni idea pero quizás no hubiera entendido cuál era tu misión efectivamente porque no sé el tema de marketing efectivamente pero le cuesta lo intentamos igualmente yo soy muy optimista yo creo que lo hubiéramos logrado yo creo que sí con marketing lo hubiéramos logrado el tema es que es una carrera de fondo no es una maratón hay que insistir mucho y tener mucho tiempo y dedicarle mucho tiempo tenemos muchos retos un poco que teníamos un backlog de cosas a hacer y bueno estaba ahí en las prioridades pero el chiste del bachete es tienes un backlog de 300 cosas y los cuatro mayores que pues están apostando por ti y están apostando por el servicio lo de marketing a lo mejor no es lo que más les quema eso es otra aunque tú veas que sí y tú creas que sí pero obviamente al final bueno teníamos una de aquí pero pues hubiera la transformación y al final bueno nosotros también somos un servicio aparte de ser valides también somos una consultora pero no es un servicio no vamos a ir en contra vamos a intentar ayudarles a los que ellos creen que necesitan y vamos a intentar mostrarles lo que nosotros creemos que ellos necesitan y el budget iba más tipo proyecto bueno es desarrollo de un producto es producto de la producto de ahí no hacen ahí el tema de es que no hacen no hacen proyectos hacen programas porque son americanos pero más o menos es lo mismo para ellos para ellos pero no se lo digáis no pero fuera de coñas el presupuesto va mucho tiene presupuesto de programa pero también tiene presupuesto de manager los managers tienen cierto presupuesto entonces hay un poquito de cada lado que normalmente son los managers los que gestionan programas entonces claro el manager es el que tiene todo el presupuesto gracias yo tengo una duda ¿intentasteis alguna iniciativa de cambio cultural? ¿intentar influir en la cultura para que se cambiase algún tipo de comportamiento de los que se llevabas? además de procesos concretos de todos los días no lo teníamos como título como tal pero lo teníamos muy o sea era uno uno de nuestros era necesitamos que la colaboración se dé entre los era uno de los comportamientos que veíamos que esto es mío esto yo no sé esto es de él ¿no? y pasaban los bugs de uno a otro y de quién es y yo me olvido y lo trabajamos mucho el tema de la colaboración ¿una de las principales? aparte de hacer coaching directo tanto a equipos como a personas lanzamos link coffee directamente a todo el mundo ya no me acuerdo ya decimos cuatro o cinco o seis cosas de este tipo de lo que tú dices vamos a hacer un link coffee y normalmente tenían por desgracia tienen vamos a tener mala suerte pero nuestra experiencia es que nos tienen una vida corta tú lanzas un link coffee el primer día te vienen cincuenta o cien personas literal a los cuatro meses venían seis y eran los mismos entonces teníamos que ir renovando y ver qué posibles iniciativas no solo en procesos de hecho me preguntaban siempre por procesos y siempre les decíamos o había muchos chistes porque cada vez que venían a decirnos oye se me ha ocurrido un nuevo proceso para gestionar no sé qué o ¿cómo crees que voy a hacer así? y yo le respondía ¿cómo crees tú? hazlo como te da no me pongas otro proceso tío que tenemos una wiki con dos cintos o simplificar mente ingenieril mente de procesos pero sí lanzamos cosas hicimos workshops sobre toma de decisiones hicimos lo que hablábamos lo que decía sobre clase hicimos temas pues de decisiones por consentimiento intentar establecer círculos para diferentes tecnologías o tal y hicimos un montón de cositas así que ahora pues no me acuerdo eso es peor algunas salieron mejor otras peor en general es que ha habido muchos brotes verdes y han cambiado muchas cosas pero como ya sabéis la cultura cuesta mucho de adaptar o de cambiar o de moverla y más con una incidencia tan brutal mucho que era incidencial es que tenía una incidencia de 80 años o sea teníamos gente que llevaba 20 años en la empresa o 25 que no digo que no sea malo que lleva 25 en la empresa está bien pero si ya cuando es una empresa tu currículo o tu cultura pues ahora qué me viene qué me viene a contar este chaval yo creo que a veces la cultura va cambiando por esa experiencia en los equipos que han sido que de repente se autogestiona se van empoderando habéis dicho que había gente que incluso ha sido pro-doner que era uno del equipo y va cambiando y al final esa cultura no te la van imponiendo sino que tú mismo creo que quizás no le pasa a todo pero sí que se ha pasado que gente de los propios equipos se han ido sintiendo y creyendo en que esa forma de trabajar les está funcionando se están también sintiendo bien y esto hace también hacer el cambio pero que no sé si siempre pasa claro hay gente que está muy asentada es lo que cree no totalmente y más que esas iniciativas lo que nos mencionaba era eso learn by doing vamos a hacer esto distinto y venga va déjame probar tío que llevo un año aquí y ya me jodeces déjame probar esto y lo otro de la parte de learn by doing era bueno era enfocarnos en quick wins que eso lo hacíamos mucho con eso lo quiere decir pues como la influencer aunque la noticia sea falsa si quedo bien sino es vale qué es lo que te quema vamos a intentar resolverlo de la manera que te propongo si sale pues lo que decía antes consulta si puedes es decir me das un poco más de confianza con los family me das un poquito más de confianza y con eso probamos otra cosa eso es lo que más no sé pero bueno agradecerle a María también el otro partner de Incrime y toda la organización de esto gracias por aquí a lo mejor estamos solos Agustina estuvo muy bueno muchísimas gracias nada no porque el otro soy yo hola a todos que lo echéis del móvil nada si no vamos a la grabación rápido vale sí te da mi hora vale lo que tú misma tú misma sí yo no me acuerdo como decimos vale sí bueno eso que poco lo que aprendimos en el camino que bueno que aunque las oportunidades no se pretenden a lo mejor de la manera más que uno espera las propuestas de mejora vamos a hacer allá y no nos suena porque sí porque está mandado no nos suena a valor la manera que nosotros hubiésemos escogido que empezara nuestra formación nos dan cuenta que detrás hay muchas oportunidades para ellos y para nosotros de aprender y de transformar entonces enfocarnos en eso en aprovechar las oportunidades detrás de todos aquellos retos que se pasan bueno el tema del al final nosotros lo que intentábamos es que bueno people and interactions with number processes and tools que que la gente hablara y que se explicaran y fueran claros entre unos y otros sobre cuál es el contexto de cada uno cuál es el impacto de una decisión nos encontrábamos esto pues que tenía el director de marketing de no sé qué línea de producto cabreado o perdido pues me había sacado a no sé qué y tú decías pues que ha venido tu colega de la otra línea de producto y me ha cambiado la prioridad de la semana pasada entonces hacerles hablar conseguir que hablar con ellos aunque nosotros no estuviéramos ni en medio o sea porque yo creo los he visto tres veces pero tener estos roles y hacer que esa facilitación pasara que los productores puedan llegar a decir mira ¿qué pasa esto? este va a ser el impacto es life changing bueno fuimos aprendiendo y empezamos de hecho uno de los cambios con ellos bueno que es importante involucrar a todos desde un principio siempre que sea posible al máximo que sea posible aquí nos lo permitieron tuvimos tiempo de trabajar en conjunto con los managers desde un inicio en dedicarnos un tiempo a entender las necesidades de todos y a definirlo en conjunto y eso va a ser el camino mucho más fácil mucho más llano porque ya todos están mucho más alineados con lo que se está definiendo una hora para deciros esto vale pero por achistes lo hacemos por el punto de lo queríamos destacar no porque es una piedad o puede parecer una piedad depende de quién con lo más que cada uno tenemos nuestro contexto y nuestra ya basada sino con el tema de lo que hemos hablado te puede gustar o no lo que te plantean o lo que la empresa con la que estás colaborando te dice yo quiero esto así yo quiero esto así pero al final si tú aceptas que haya una opinión distinta aceptas probarlo y te ofreces con la voluntad de construir y decir bueno puedes conseguir ese cambio vale o sea creo que y al final aquí gente con más o menos experiencia con lo demás muchas veces tiendes o las mismas ganas te tienden a esa confrontación dejadme agravar el chiste el extremo es que la scram guide es que la camba no sé qué es que aquí o allá pone otra cosa vale sí bueno pues ok pues bueno creemos que es algo que hay que hacer basarse en las necesidades y lidiar con eso es que necesitas yo te explico qué necesito de ti y con eso pues se pueden lograr cambios sustanciales y bueno finalmente empoderar versus responsabilizar hay un cambio muy grande entre eso te pido responsabilidad y tú si no eres el culpable y te pido que me des el resultado te dejo solo que lo hagas tú porque lo tienes que hacer versus te empoder y te acompaño a que no hagas el resultado es mucho mayor el beneficio es mucho mayor y realmente avanzamos en lo que queremos queremos gente empoderada que tire que tire adelante lo que intentamos sembrar desde un principio y hablabas de otras áreas ¿no? y cómo vemos hacia otras áreas así puedes empoderar incluso en tu pequeña isla hay opciones de empoderar y opciones de cambio necesitas pues yo que sé que el departamento de no sé qué te autorice no sé cuál bueno vamos a intentarlo vamos a intentar pequeños que esto también no se ve muchas veces nos pasaba de tengo este reto pero es que no se puede hacer nada esa frase era maravillosa pero bueno y ya está pues muchas gracias y nada gracias por venir y a los que están online también y nada a los que están online os voy a colgar y el resto por si queréis podemos pasar ahí hay cuatro bebidas y cuatro patatechas por si queréis tomar algo o hacer un poco en el working gracias a todos adiós adiós a ver cómo va esto gracias a todos